Cristóbal Pardo y María del Mar García, fuerte el aplauso para ellos que nos van a recitar una poesía que se estrena hoy aquí en La Cañada. A ustedes alegres, de tanta generosidad, soñé con la esperanza, encontré la libertad, soñé con el mundo, jamás como este paraíso terrenal, soñé con soñar, tierra de brisas, luz y mar, soñé con nuestros ancestros, aquellos que murieron por nuestra paz. Soñé con mi Andalucía, espejo de firmamento, estrella celestial, almas formadas de bondad, soñé con quererte, no puedo quererte más, eres única e inmortal, soñé con vivir, encontré un paraíso para seguir viajando hacia la humanidad. Poetas, pintores, músicos, cantadores, compreros, artistas, al mundo real, soñé y te encontré, donde moriré con tus abrazos. Soles, lunas y magia celestial, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén y nuestra Almería, que vende luz, magia, color y embrujo. Reina Mora, con su alcanzada, estrella del mar, Andalucía, espejo de España, blanca y verde, su ángel a perpetua, para todos y por la paz. Muchísimas gracias. Un segundico, no vayáis. Es que no tengo técnico de sonido, tengo que estar yo yendo y viniendo, no vayáis, veníos por aquí. Simplemente para que os conozcan en la cañada, uno a cada lado, ¿es posible? Cristóbal, muchísimas gracias, eres escritor y pintor. A ver si nos pintas un cuadrico y nos lo regalas la asociación. Eso está hecho, Antonio. Es más, uno de los que los tengo, un día quedo contigo, te haré una selección de algunos, y el que te guste, te lo traes para la asociación. Hombre, cariño y con todo el gusto del mundo. No pensaba yo que ibas a ser tú. Sí, yo es por poner compromiso, muchas gracias. No, eso no es compromiso, eso es uno no, un orgullo y un agradecimiento por acordarte de nosotros y que nos hayas considerado para estar aquí en la categoría de artista como es Isabel y como es Arancho. Por supuesto, y tú, Cristóbal, que publicas tus libros en la editorial Círculo Rojo de Alberto Cerezuela. Esto hay que decirlo. Muchas gracias. María del Mar, nuestra cerillera. Desde luego que te has descubierto y la gente ya te está empezando a mirar. Menuda actriz tenemos en Almería. Bueno, no sé de lo que tengo. Todavía tanto como actriz. Bueno, tú no lo vas a decir, pero yo sí. Espérate, que si no, no salen las fotos. Mira, es que yo soy muy quisquilloso para eso. ¿Quieres decirle algo a la cañada para que te conozcan? No, que muchas gracias a todos por venir y que ha sido un placer estar aquí con vosotros en este día tan importante para todos los Andaluz. Muchísimas gracias. Cristóbal Pardo y Mario del Mar García. Gracias. Un aplauso de la cañada para vosotros. ¿Hay alguien por aquí de Lampa San Urbano? ¿Alguien de Lampa? ¿Alguien de Lampa que quiera decir una cosa? Ven, corriendo, sí, corriendo. No, es que esto es muy importante. Corriendo, corriendo. ¿Y a dónde va? Es que... Sí, Juan David, Juan David César. Sé quién es. Lo digo porque en la cañada estamos que lo vendemos todo. Y si hemos hecho una plataforma para recuperar la playa, que la vamos a recuperar sí o sí. Diga lo que diga el gobierno de España. Diga lo que diga la Junta de Andalucía. Diga lo que diga el ayuntamiento. Y diga lo que diga la Diputación Provincial, la playa la vamos a recuperar porque era nuestra. Ese, eso es así. ¿Dónde está...? Eiga, ligero, rápido. Que estamos fuera de protocolo. Van ustedes a entender por qué les he dicho que suban. De verdad, un minuto, que esto lo merece, por el futuro de todos los chavales que hay aquí en primera fila. Que vaya como estáis fregando el suelo. Juan David, gracias. Evelyn, muchísimas gracias. Vosotros sois miembros de LAMPA San Urbano. Y yo quiero que le digáis a la gente lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que se ha constituido otra plataforma que, atención, promete guerra para que se haga un instituto de enseñanza secundaria en la cañada. Porque el Sol de Puerto Carrero... No, Sol de Puerto Carrero no. Él habla tú, habla tú, habla tú. Si queréis hablo yo. No, a vosotros. Bueno, buenos días. Antes de todo, simplemente informaros que entre varias asociaciones y LAMPA del colegio, hemos creado la plataforma para pedir institutos en la cañada. Cosa que creo que es necesario para todos. Y espero que nos apoyéis. Muchas gracias. Sí, que ha sido rápido. Evelyn, ¿alguna cosilla? Animar un poco a que la gente nos apoye. Bueno, solo pedir que cuando el LAMPA pida ayuda, que estéis todos para colaborar. Porque es para todos nuestros niños. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Pero quería que la gente visualizara ese proyecto que se ha arrancado desde el colegio y que, por supuesto, San Urbano va a apoyar. ¿Vale? Gracias a vosotros. Madre mía, el día 28 de febrero siempre ha sido el día de la reivindicación para los andaluces. Y hoy no va a ser menos, claro está. Luego hay quien dice, este se enrolla mucho. Pero es que hay que decir las cosas como son. Ay, Arancha, Arancha, que te toca. ¿Puedes subir un momentico? Mira, yo te voy a pedir un aplauso para esta artistaza de Almería, del barrio de la Fuentesica. Arancha Guerrero. Arancha, a ver, antes de que empieces a hablar con la boca, habla con las manos. Bueno, eso es un anticipo, un anticipo. Arancha, eso de tocar las castañuelas, ¿se nace o se hace? Vamos a ver, las dos cosas, ¿no? O sea, se nace, se nace, pero lógicamente se va perfeccionando y haciendo a lo largo de los años. Pero se nace, se nace. ¿No has dudado en venir a la cañada en cuanto se te haya amado? Nada, sin pensármelo, me apetecía estar aquí con todos los vecinos de la cañada y eso es lo que estamos haciendo, celebrando este día tan bonito. Pues nada, quédate con nosotros. Yo sé que tú necesitas el micrófono. Yo no sé si así te va. ¿Sí? Te lo pongo yo en funcionamiento. Hacemos primero unas pequeñas pruebas que voy a estar ahí en esa ventana para ti. Así que espero que disfrutéis porque ¿qué nos vas a tocar? A ver, he buscado una canción, ¿vale? Muy bonita de Almería, ¿vale? Porque yo quería tocar algo de Almería. Voy a tocar Almería, tierra noble. Según me han comentado que no sabía la historia, es del maestro Padilla y no lo sabía, ¿vale? Tiene una historia muy bonita esa canción. Por David Bisbal, la canta David Bisbal. Aunque mi compañera, Isabel Escobar, también. Elenco de artistas, Isabel Escobar, Cristóbal Pardo, María del Mar García, Arancha Guerrero, Raúl Margané. La gente, los niños y las niñas de Raúl, las madres de Raúl. ¡A ver, te lo amamos hermoso! Gracias. 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 gewoon Y la torre de la vela, y la torre de la vela, te canto bajo la luna, el cielo besa tu imagen, y hasta ver tu despreta. Y la torre de la vela, te canto bajo la luna. Y al ver y a tierra no, de la maripinas, surde que me perdió, de la posada canción. Tu hermosura te evitó, y el invierno se te orió, de la gracia herida, yo soy tierra, tu herida, y el merida. Y al ver y a tierra no, de la maripinas, surde que me perdió, de la gracia herida. Y la cañada, lo de Millar, porque tiene mucho que ver con Andalucía, un tema con muchos brujos, con muchos duendes. Así que vamos con el amor brujo de Manuel de Falla. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Te he pedido antes un detalle y un regalo, pero ahora me tienes que hacer otro. Otro que le dé ritmo a la cañada. Vente aquí. Vente aquí. ¿Se han escuchado bien las castañolas de Arancha Guerrero? Sí. ¿Queréis una pequeña demostración sin música? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo le dices tú que no a la cañada? Como se te ocurra decirle que no a la cañada, ahí va a clara. Bueno, me voy, me voy. 1,2,4, 4,0,4,5,0,47, processionados. ¡Muchísimas gracias, Arantxa Guerrero! Bueno, si quieren aprender como ella, en la Nueva Andalucía tiene su academia, que te hay que decirlo. Dinos la calle y así te damos publicidad. Bueno, este hombre es irresistible. A ver, calle Juan Valverde Domínguez, número 12, una travesía de calzada de Castro. Allí quien quiera tiene su academia de baile. Gracias. Muchas gracias. Esto no estaba preparado, pero... Bueno, ahora viene la Escuela de Baile San Urbano, ¿verdad, Raúl? Vale. Hay un voluntario que nos ayude a bajar los micrófonos al suelo. Eso, todo queda en casa. Gracias. La Escuela de Baile es un grupo de hombres, de mujeres, de niños y de niñas que nació... No pasa nada. Nació a la falda de la Asociación de Vecinos San Urbano. Somos hermanos, son nuestros hijos. Los vamos a proteger y los vamos a querer porque son nuestros. Algo que empezó como un proyecto de prueba. Ya, sube, Raúl. Se convirtió en una auténtica Escuela de Baile que sirve para que nuestros niños se socialicen con más niños. Para que aprendan nuestras culturas, nuestras tradiciones. Son 10 años, director de la Escuela de Baile Raúl Maronet. No te enrolles. 10 años... Bueno, no te enrolles. 10 años enseñando nuestro folclore, nuestro flamenco. ¿Y cuál es el balance que tú haces después de 10 años al amparo de la Asociación de Vecinos? Bueno, al amparo el balance, la verdad que no puede ser inmejorable. Sobre todo por mis niños. Las madres que están ahí siempre, aquí en el cañón, aguantando mis quejas y mis cosas. Pero sobre todo que los niños disfrutan. Los niños aprenden valores de lo que es amistad, de lo que es cosas cotidianas del día. Y mis niñas más mayores también, que también me aguantan un montón. Pero sobre todo me quedo... Antonio, sobre todo, sobre todo me quedo con el gran cariño que nos tenéis todos vosotros. Y que siempre estáis aquí, como bien decimos. Y que he cogido la provincia. ¿Esta qué provincia es, niños? ¡Almería! ¿No se oye? ¡Almería! ¿Y cuántas tiene Andalucía? ¡Ocho! Además de Almería, ¿me diríais otra? Esto ya es un patiburrillo, porque cada uno ve bien. Vamos a ver, Raúl. Esto lo hemos traído por algo, ¿verdad? Lo dejamos en suspense. Vamos a dejar en suspense, porque hemos traído las ocho provincias en este formato. Faltan siete, están ahí. No se los pierdan. La Escuela de Bailes San Urbano hoy ha preparado algo especial por el décimo aniversario. Y por favor, que se repita ese aplauso a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras madres y a Raúl. A la cosa no, y a la cosa no, y a la cosa no, y a la cosa no. ¡Alguna granizada, oye, que ha gastadaño, oye, que ha gastado años! ¡Mossos maravillizados, que ahora ya que soy cualquiera! ¡Oye, que ha ceí, oye, 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 que ha ceí, oye. La Carmen la cigarrera, presumiendo por la calle ¡Vamos! La flor prendía el pelo y un vestido tan esín Un vestido tan esín, una flor prendía el pelo y un vestido tan esín Un reto blanco y un vestido tan esín, una flor prendía el pelo y un vestido tan esín Por eso se desvara, vano a los grandes marciales, vano a los vera y danas, reconoce los de mí Fuerte llegó la barba, que la quiere contar, a la mierda duvidad ¡Ay, rizazón, que vas en mi peña! ¡Aplausos! 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 ¡Aausos! ¡Aplausos! 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 Que fuimos De luces cremos Malo en el cielo Y aunque fuimos, aunque de lujo al hombre, al poder que vestimos, los dulces queremos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! A ver si podemos formar el mapa de Andalucía. ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? Es que ese puzzle no se puede quedar así. A ver, Córdoba para arriba, para arriba Córdoba. Málaga, vente aquí. Ponte ahí delante. Sevilla, la vamos a poner allí. Yo creo que por aquí más o menos. ¡Ahí! ¡Huelva! ¿Dónde está Huelva? ¡Huelva! ¡Aquí! 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 ¿Y tú qué tienes? ¿Dónde va Cádiz? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Aquí! 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 ¡Ahí los del carnaval que no entran! ¡Fuerte el aplauso a los niños! ¡Aquí! ¡Aquí! La lista está ahí con los dibujos, la lista que eran los dibujos, la entrega de premios y no sé, un poco más. La lista está ahí con los dibujos, la entrega de premios y no sé, un poco más. La lista está ahí con los dibujos, la entrega de premios y no sé, un poco más. La lista está ahí con los dibujos, la entrega de premios y no sé, un poco más. La lista está ahí con los dibujos, la entrega de premios y no sé, un poco más. La lista está ahí con los dibujos, la entrega de premios y no sé, un poco más. Escuela de baile Sanurubano. La lista está ahí con los dibujos, la entrega de premios y no sé, un poco más. Y ellos dicen, vamos a llevárnoslo al flamenco, vamos a irnos al Teatro Apolo de Almería y en 23 días han colgado el cartel de no hay billetes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo hacemos otra vez. ¿Alguna quiere añadir algo? Esta de la flor colorá con lo que raja. Raúl, por favor. Va a ser todo un éxito, un sueño ya cumplido porque ya está la entrada agotada, pero no se os preocupéis, quien se haya quedado sin entrada, quizás más próximamente lo volveremos a ponerlo. Es una boda de lo más grande que yo, no voy a decir quién soy yo del papel, espero verlo allí, muchas gracias. Que nadie se preocupe que si alguien se ha quedado con ganas de ir, van a ir a hacerlo en el comedor de su casa. Sí, 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 claro que sí, muchísimas gracias porque además de bailar, perdón, que toca el culo, está tu Mario en la plaza, tu Mario, que le pega un repelón. Carmen, por favor, no te rías, muchísimas gracias, había más bailes preparados, pero el pincho no lo saca con la máquina, con lo cual quedan pendientes porque, atención, la procesión, la procesión de San Marcos este año cambia la ubicación y vamos a hacer la romería de San Marcos en la plaza del mercado. Quiere decir que con los árboles que nos hacen sombra, vamos a pasar una mañana de, bueno, los niños no están escuchando, están jugando, de puta madre, ¿eh? Y allí, allí os vamos a compensar con lo que ha faltado hoy, ¿vale? Gracias Escuela de Baile y gracias porque qué arte están ahí. Muchas gracias. Un aplauso para ellos.